Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Un parto inesperado, de pie en la puerta del hospital mientras su marido aparcaba su automóvil. Jessica Stubbins quizá marcó un récord en el Reino Unido. En menos de un minuto parió a su bebé en un lugar insólito, la puerta del hospital en el cual estaba planificado el nacimiento de la niña, mientras su marido aparcaba el automóvil a pocos metros. Jessica ingresa al Hospital General de Skuntorpe, en el Reino Unido. Sospechaba que el nacimiento podría adelantarse. Stubbins atravesó la entrada del Hospital General de Skuntorpe, y al instante percibió que algo no andaba del todo bien. Si bien tuvo trabajos de parto de manera súbita, nunca creyó que no llegaría a ser atendida por los médicos del centro de salud. Jessica se retuerce del dolor. Lucy está en camino. Su marido, Tom, bromeó esta mañana ante las cámaras de Good Morning Britain. Ella se sintió muy culpable porque me lo perdí. Estaba conmovido y no sabía qué estaba pasando. Estaba a pocos metros, pero aún así me lo perdí. El hombre estaba entrando al hospital cuando escuchó a Jessica gritar, es una niña, es una niña. Lo siento, lo siento. El momento del parto, Jessica toma a su hija Lucy en sus brazos. Todo comenzó cuando ante la urgencia de la situación, la joven le indicó a su marido que la dejara en la puerta, y se apresurara a aparcar el vehículo a pocos metros. Y cuando estaba tratando de cerrar la puerta muy rápido, supe que estaba en camino. No tuve tiempo de sentarme, recordó al ver el video de la cámara de seguridad que capturó el increíble momento del nacimiento de la pequeña Lucy. Lucy ya nació de la manera menos esperada. Lucy ya nació de la manera menos esperada Tom. El padre se perdió el momento del nacimiento. Nadie creía que fuera a ser de una manera tan poco convencional. Tom, el padre se perdió el momento del nacimiento. Nadie creía que fuera a ser de una manera tan poco convencional. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones. Gracias.